Yo felicito a Industria Comercio, MIPIME, por esta iniciativa del diseño industrial junto a INTEC. Realmente la experiencia ha sido muy motivadora y es excelente la oportunidad que se le da a los jóvenes para poder expresar lo máximo de su creatividad. Nuestra participación y nuestro agradecimiento al Ministerio de Industria y Comercio por habernos puesto en contacto con estos estudiantes que han hecho unos aportes muy valiosos a nuestro futuro. Nosotros nos sentimos muy contentos por ser parte de esta iniciativa del INTEC y la cual ha sido apoyada por el Ministerio de Industria y Comercio, ya que entendemos que fortalece los lazos entre la industria y la academia. Gracias por ver el video.